Camarra, presidente de la República Cusqueño también. Esta oportunidad viene porque hemos tomado conocimiento de la aparición de una historieta, de una tira cómica hecha con texto de él y con dibujos de una artista sueca establecida en Sudáfrica. El libro ha sido publicado por el Centro Bartolomé de las Casas y por la editorial de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y es una auténtica maravilla, es un prodigio que podamos tener en lengua quechua, una historieta, acá tengo el texto castellano también que salió un poco antes, de manera que es una magnífica manera de aprender quechua o de practicar para los que tengan rudimentos. Además de todos estos méritos, el tema es extraordinario, es un personaje poco conocido en el Perú, es un pariente cercano, quizás un hermano, un primo hermano de Tupac Amaru, que no fue ejecutado, que fue condenado a cadena perpetua, que fue enviado a España, desde el Cusco, que de España lo manda a una cárcel en el norte de Marruecos, territorio español en la época Ceuta, y ahí se quedó durante más de 30 años hasta que hubo una revolución liberal y liberaron a los puestos políticos y se encontraron con un anciano en el año 20, que estaba ahí desde fines del siglo anterior y lo quisieron mandar de vuelta al Cusco. El barco se detuvo en Montevideo, Buenos Aires, y fue recibido con honores por los monarquistas independentistas argentinos, Belgrano y su grupo, para proclamarlo rey de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cómo llegó usted a esta idea, verdaderamente, que la felicito por ella, de hacer una historieta con la historia de este compatriota peruano, con una historia tan aventurera? Sí, bueno, muy bien, muchas gracias, Fernando, muy buenas noches. Bueno, en realidad la historia daba para, parecía ficción, y cuando di que la ciudad misma, Lima, Huacuzco, Lima, Cádiz, Río, Ceuta, Buenos Aires era algo muy visual, está, él aparece en mi libro sobre Tupac Amaro, pero en dos páginas me he perdido, en el 170, algo así, dije, da para más, y me interesaban mucho los cómics, las historias gráficas, las novelas gráficas, es otra forma de historieta, exactamente, llegar a un público distinto, es mucho trabajo, porque yo tenía que describir a Liz Clark todo, si hay gente que dice, ah, estás en decadencia, hácelo fácil, no es fácil. ¿Decadencia respecto de los libros académicos? A los libros tradicionales, que ahora voy en otro escrito, yo aprendí muchísimo, me gustó mucho, y llega a un público distinto, creo. Sin duda, aunque tiene un libro usted sobre el terremoto, de 1749, y el maremoto, que también hace autoridad sobre el tema. Ahora, la pregunta es, ¿la dibujante sueca ha estado en el Perú? Nunca. Nunca. ¿Y cómo ha podido imaginar los temas naturales, las fisonomías y la ropa? Mira, es brillante, su primer dibujo de Cusco, Cusco era verde, tropical, no era Cusco, así que, foto de Chambi, cerámica, captó los colores andinos, y rápidamente, pero también me obligaba a mí, me preguntaba las medias, hasta dónde llegaban, cómo en el vaso vino, cosa que yo no tengo idea, y aprendimos de junto. Bueno, agradece usted a muchísima gente que le ha ayudado. Ah, sí, claro. Todos esos detalles, ¿no? Sí. Hay varios estudiadores peruanos que yo conozco, que figuran ahí. Ahora, hay un tema que es verdaderamente fascinante. Este es un hombre nacido a mediados del siglo XVIII, que ha sido testigo de la revolución de Túpac Amaro, pero que llega hasta Bolívar y le escribe a Bolívar una carta, con la esperanza de que le facilite regresar al Cusco, se hallaba varado de alguna manera en Buenos Aires, prisionero de los conflictos que había entre los patriotas. Exactamente, esa carta es muy fuerte, una carta que provoca en Cusco, varios me dijeron que habían llorado leer la carta, y no sabemos si llegó a Bolívar, hay una copia en Venezuela, no sabemos lo que pasó después, pero ya tiene 80 años, 70 y algo años, y su gran deseo va a ir a Cusco y no logra, ¿no? Felizmente en Buenos Aires escribe sus memorias, se publican. Recibe una pensión, creo que del Estado naciente, siempre y cuando escriba unas memorias. Exactamente, él sorprendido, porque lo conocían como el Begrano, ya había hablado de los incas, había una especie de boom en Caico, había interés en Túpac Amaro y los incas, y escribió sus memorias, pero por más de un siglo, muchos dudaban de su historia, porque era tan fantástica. Decía, un medio hermano desconocido, Ceuta, barco perdido, naufragios, llegó ahí, muchos no creían en él, y por eso yo insisto que sus memorias se deben leer hasta en el colegio. Sí, sin duda, sin duda, y aprender quichua, con esta historieta que es muy, digamos, pedógicamente agradable, a fuerza de ver en castellano, quichua uno termina por comprender, ¿no? Ahora, hay un personaje que viene junto a él, que lo acompaña en el barco, que es un sacerdote, probablemente cosqueño. Sí, Huánuco, de Huánuco, se había confirmado, sí. De Huánuco, ¿y qué pasó con él? Él es una especie de preso político, participa en un gran levantamiento en Huánuco en 1812, no saben que es como el sacerdote. Como el castillo, ¿no? Sí. Y la junta. Sí, y otro lo hubiera matado, pero por ser de la iglesia, se termina en Ceuta y se vuelve, es una amistad increíble, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno escribe una biografía, no hay que enamorarse de los personajes, pero... Pero usted ha cedido al amor, me parece. Exactamente, dije, no, ellos merecen... Una fascinación por ambos, tanto el anciano que viene a Buenos Aires y se halla con que hay quienes lo quieren consagrar rey, como el sacerdote que lo ha acompañado, ¿no? No, incluso se cae Tupac Amaro, Juan Bautista tiene que irse y dice, ay, estamos esperando años, y el padre de Juan Martín lo espera seis meses más, se puede estar ansioso, y él tampoco vuelve a Perú. Charles Walker, quisiera saber, usted vive en un estado norteamericano con grandes universidades, es uno de los más poblados estados de Estados Unidos, California, ¿no? Sí. ¿Qué lugar tiene en el canon universitario las lenguas originarias de América y entre ellas el quechua? Quechua está creciendo mucho, hay un gran interés de lingüistas, de historiadores, de gente que se acuerdan, escucharon que sus abuelitos, la abuelita hablaba quechua, y hay un interés en recuperar quechua. Soyla Mendoza, una profesora de quechua en Davis, tiene 20, 25 alumnos. Hay un interés. ¿Nostroamericanos, latinos? Combinación, hijo, nieto de peruanos, hay de todo, hay lingüistas que tienen interés gramaticales, pero hay muchos que dicen, algún día trabajaré en el Perú y en Cusco, lo que me alegró muchísimo la presentación, hace que tres semanas, Barry me dijeron, yo escucho quechua, entiendo algo, pero leyendo aprendo más, con los dibujos. Sin duda, sin duda. Ahora, en general, creo que en California hay un estudio de las lenguas originarias originarias de todo el continente. Sí, sí. ¿Se sabe si el quechua es la que tiene más hablantes de todas las lenguas del norte de Canadá, desde los Inuits hasta la Tierra del Fuego? Sí, se enojan los mexicanos, dicen, no, tiene que ser Zapotec, Nahuatl, pero es quechua, más de 10 millones, un número, aquí, ¿cómo se calcula? No hay muchos en Cusco que entienden, pero no dicen que hablan quechua, porque hubo una especie de estigma, que es lamentable, pero sí, es el más hablado en todas las Américas. El quechua que han adoptado ustedes para esta historieta es un quechua que pueden entender todos los quechua hablantes, porque hay también variantes y dificultades para entenderse oralmente. Acabo de estar en Caicucho, llevé el libro, lo leyeron, lo estaban revisando el Vardy y me dijeron, entendemos perfectamente. Es como un inglés con alguien del sur de Estados Unidos, hay palabras, hay este... Porque hay una academia de la lengua de quechua en el Cusco y una academia de la lengua de quechua La academia tiene una regla muy estricta y es un idioma que ya no se habla. O sea, lo que me dijeron, lo que ellos proponen no se habla en el mercado. Y, por ejemplo, hay uso de palabras en castellano, se usa, uno escucha esto y hemos... Rosalía Puma, una gran traductora, insistía, quiero que se pueda leer en los pueblos y eso. No, lo que ella decía es como escribir hoy en el castellano de Cervantes o en inglés de Shakespeare, algo así, quería algo más contemporáneo. el título en español es La Odisea de Juan Bautista Tupac Amaro, un testigo de la era de las revoluciones, porque él pasa de la revolución de Tupac Amaro a la revolución de la independencia, cubre ese periodo de cuarenta y tantos años. Mientras que en Quechua, yo lo que veo, Juan Bautista Tupac Amaro, Nacarirán, Macanacuy, Huatacuna, Picoc. No veo la palabra revolución. No, no hay revolución, es testigo de la época de cambio, si entiendes. Yo no hablo Quechua, debo reconocer. Pero se ha querido usar el Quechua y no usar neologismo como revolución. Sí, aunque no ha sido muy dogmática toda una discusión, ella, su meta, me parece muy inteligente, es que se deja leer. No, o sea, hay palabras en castellano, por ejemplo, porque me dicen en el mercado que no usan esta palabra, aunque sea un equivalente en Quechua, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué reacción hubo en Ayacucho de que usted, que tiene, repito, libros universitarios, académicos, tesis doctorales, etcétera, se presente con una, con una historieta? Sí, hay, depende, algunos jóvenes tienden, ah, qué bien, estupendo, hay historiadores tradicionales, hasta mi asesor, que, ah, esto le va a interesar a mi nieto, ¿no? Creen que es para niños, pero si uno entiende bien las historias gráficas hay sobre la Segunda Guerra Mundial, de gran impacto, es una obra seria para otro público, pero no un público menor, no sé, no es para niños, incluso la venta en castellano ha estado bien, pero dicen, porque el papel, los colores, no es barato. Es difícil conseguir el libro en castellano. Sí, sí, ¿cuándo se va a distribuir en Quechua? Hoy ya está, esta semana, con la India. Esta semana. Esta semana. Muchísimas gracias, Charles Walker, felicitaciones verdaderamente por haberte tenido esa idea, una historieta que es muy interesante, atractiva, con muy buenos dibujos, en un texto suyo, además de su introducción y una larga explicación final. Felicitaciones y que tengan una feliz estadía en el Perú, es un país que usted, creo, visita con mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Muchísimas gracias por su presencia acá. Vamos a hacer una breve pausa y entramos al segmento final de las cosas como son.